Hola, bienvenidos a este momento de Estoy Aquí con Andrés Adillo, Mario, Ema, Nubia y Dios. Súbele, súbele al volumen de tu voz. ¿Qué? Hola, 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 hola. Estamos jugando a uno de los juegos de la infancia que se llama Toy Story 2. Un juegazo. Yo jugué esto de manera casual, original para PC. Que original para PC. Una vez jugué esto con un cuate que estaba jugándolo en 64 y yo lo estaba jugando en la compu al mismo tiempo, entonces era ver quién llegaba más lejos. ¿Y quién llegó más lejos? Obviamente, ya me lo sabía. Pero al perro me hace trampa. Desde chiquito hace trampa. Eso me rompió porque era de, no manches, puedo andar por el cuarto de Andy. Exacto, Andy estuvo aquí, no mames. Andy, Andy tocó esta moneda. Andy se cochó aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ayer sí. Oye, ¿y los muñecos vieron cuando Andy perdió la fila? ¡Ah, la pila! Eso abre la parte de la cuatro. ¿Es en serio? Ahí se ve su cara, está bien rara. Está sonriendo. ¡Ay, uff! ¡Qué feo! Hola, nena. Te voy a dar un besito. Exacto. Mira, ay, mira. Esas piernas. ¿Y esas piernas? Tenías que... Aquí pon la música de... No, aquí pon la música de... Pon la música de esta. ¿Cómo se llama esta tipa? Drogadicta de Disney. ¿Cuál de todas? ¿Lindsey Lohan? Sí. ¿Cuál? No, es DC Lohan. Ah, también, ¿verdad? No, yo me refiero a la de... A la de... No, la otra. ¿Se ven una drogadicta? ¿Por qué tu misión es matar otros juguetes de Andy? Porque solamente puede haber un juguete. ¡Oh, Dios! ¿Qué? Es que Buzz tiene... Sí, haciéndome de... Ajá. De poder. Tiene delirio de poder. ¿Listo? Vas tú. ¿Yo? Sí, vas a la carrera. ¡Vas allá! Ahí, en la del perrito, en la del perrito, métete. Y ese si era open world, ¿no? Sí. Algo así, era... Ese es malo. Ese es malo. Dicen... Pensé que iba a saludarme. Con cara de maldad... Exacto. Tiene cuernos. Es que... Pero... Es que son muñecos de Andy. ¿Por qué los muñecos de Andy me quieren matar? No son de Andy, wey. ¿Qué? Son de Walmart. 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 Bien, agárralo, agárralo. Walmart. Estás haciendo pivots. Walmart. Hola, amigo. Sorry. Bien, ahora tienes que correrle. Tienes que ganar en la carrera. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Qué tronco! ¡Qué tronco! Tramposo. Tienes que separar a Nubia, eh. ¡Ahhh! ¡Qué imbécil! ¡Ahhh! Bien, ahora... Ahora... ¡Ya mátalo! ¡Pues no quiere! ¡No quiere ser asesinado! ¡No quiere ser asesinado! ¡No quiero morir! Dicen... ¡Ahhh! ¡Se incendió! ¡Oh Dios! Ah, no mames, esos juguetes estaban bien... Bien cabrones. ¡Eso! No, no, espera ya. Dale, dale su madre. No, al fin no siente. No tiene sentimientos. Oh Dios. Lo que es de Walmart. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Bert! Bien. No, ahí hace la escoba. Como ardilla, de palo en palo. Así le decían a una chava en la escuela. ¿Y este juego? Así le decían a una chava en la escuela. ¿Qué? ¿La palo? No, la ardilla en palo. Eso fue la maldición de la puta Empújalo Ahora salta en el padalimo Vas, vas No se quedaron Ahí va, bien, bien Bien, tú puedes No, es que no la entendí, güey Esa sí me rompió Vas, 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 el padalimo Ve por el padalimo Vas, vas Pada, pada, ¿no? Pada limo No para Ajá Miren, hijos de su putísima Vamos a salvar a Woody, les guste o no Porque es mi mejor amigo Él me hizo el amor Te voy a meter esto por el lado Y espero que esto también te duela Y, ¿sabes qué? Mira, ya, mira No, no, le falta el hombre Lo tuyo, lo nuestro, ya no podrás ser Pero tengo que ir por Woody Es mi amigo y no puedo dejarlo ahí Eres un pendejo Deberías dejarlo morir El desgraciado me dejó allá arriba Ese salió en los capítulos en el 9 Ya lo conozco Vamos a ir por ese vaquero, maricón. ¡Ay, no, no lo canse! ¡Hola, amigo! ¡Mirámele abajo de aquí! A ver cuando este dinosaurio... Cuando este dinosaurio estupido se quite de aquí, me iré. ¡Dile que no es ese pendejo! ¡No agarres ninguna enfermedad allá! ¡Woo! ¡Ah, es con los... Con los... Con los militares, ¿no? ¡Papete de hacer... ¡Papete de hacer... ¡Esa madre me está molestando! ¡La cuerda transformación! ¡No, mira, ahí! A tu derecha hay otra cosa igual. Creo que aquí me quedé... ¡Derecha! La tuya o la mía? ¡La misma! ¡Ya, ya, ya! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Alejito, señor! ¡Señor, no! ¡Ya, no! ¡Te están matando! ¿Y sabes qué te ayudó? Nuestro láser caro. Sí, de hecho. Gracias por no... ¡Qué bueno que a la misma la cual! ¡Lo acabó! ¡Listo, podemos seguir a otro nivel! ¡Sí, a alguien más! ¡Va! ¡Más novia con...! Yo pensé que todo el juego era... ¡Ja, ja, ja! Pero como soy un juguete... No te burles... No te burles... No te burles porque yo sí creí que todo el juego era la... ¡Ja, ja! ¡Cuartos de antes! ¡Salió! Y dije... ¡Ah, ya! ¡Lo acabé! ¡A ver! Pero te... Le pregunté a esto, digo... ¿Y qué parte al daba? ¿Te acabas de decirlo? Y yo... Pero es que yo... Yo no sabía... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creí que todo el... Ya también tenemos al porquito, mira. Al marranito. Imagínate qué tan lejos llegó su amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo también nunca se enteró. ¡Ah, se puede salir de la casa! Oye, ¿y cuándo podemos salir de la casa? ¡Ah, no se puede, amigo! No, 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 no. Hay que competir aquí en la casa de Andy. En la pura casa. No, que diga... Oye, pero yo solo quiero salir del cuarto de Andy. ¿Se puede salir del cuarto de Andy? Ella se le habló un mundo de posibilidades. Era otro mundo. Era otro mundo. Era otro mundo. Dice, ¿por qué? Era otra época. Es que eras inocente. No sabías que... Como el juego realmente no te dice... Ya puedes salir del nivel. Porque no entiendes inglés. Ajá. Entonces, ¿tú crees que el juego... Como el juego no es solito. No te lleva al otro nivel. Te quedas en el mismo. Y esperas a que algún día alguien te ayude. Y te digan... ¡Puedes salir así! Hay más cosas. A mí me lo pasó 20 años. Ajá. No, yo algún día sí salí. No me acuerdo quién me ayudó a salir. Escúchate. Se acabó el hacer caro. Se escucha, se escucha. Se escucha tan insistencial eso. Yo no sabía salir hasta que alguien... Me dijo, ¿cómo salir? Me ayudaron a salir. Ve a tu médico. Yo lo haría. No agarres las monedas. Ya tenemos al marrano. El marrano de David iba a decir. Porque David es encargado de agarrar todas las 50 monedas. Pero no me ha tocado hacer eso hasta ahorita. Oye, ¿tú es que hizo David? Nada. Agarrar soldados. ¿Qué le hace caro? Se cayó del árbol y le quitamos... Y me caí del árbol. Y le quitamos de control. Tú no juegas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. El avión es un pedejo así. Oh, le diste en su ala. Le faltaba un tercio. Es que le están dando los testículos. Yo por eso creo que... ¿Qué? Lo estaba derrotando. Ah, pero le diste un disparo normal. Sí. Ah, es mejor, sí. Qué pinche David. Disculpa nada. Disculpa nada, David. Y a voz. Derrotado. Voz derrotado. Ah, jefe, yo lo creyó. Voz. Ah, sí. Voz de pecado. Perdí. Porque lo mataste. Porque lo mataste. Por un culero. Él creía que decía voz derrotado, pero era él. Yo recuerdo este mundo. Es en donde vivís. Mi infancia sí la estoy recordando. Recuerdo cuando llegué aquí. No, no, no. Mamá. Mi tío. Digo. Ahora sí, tío. Y viene a la mente tu tío dándote besos y así. Mira, qué proyecto de Story 2. Porque cerraba el cuarto con seguro. Exacto. Ah, ese es un bonito juego. No vayan a verme hasta que me ponga mi corcho otra vez, ¿eh? Ay, sí, es cierto. Nadie le vea el corcho al cerdo. Y sigamos con el plan. ¿Cuál plan, pendejada? No, estamos escuchando a su pinche barrio. Cállate, papá. Vas a hacer lo que yo te dije. Sí, no manches. Dicen que Woody le dijo que no a todas las cosas de publicidad. Les dijo que no. Espera, ¿qué? Me perdiste el corazón. Y dice, ahora está muerto. Y va a ser mi responsabilidad revivirlo. Como el grandísimo hijo de perra norteamericano me les voy. Ay, no podemos tomar un Uber. No lo malgaste. Ay, mire, ya comenzó a recoletar las 50 monedas que le tocan bien. Hasta que por fin. Porque ahí está uno de los... De los estos... De los como legos deformes que necesitamos. Los legos con síndrome de Down. Son los, este... ¿Cómo se llaman? Little people. Los little people. ¿No son los little people? No, eso es una bandada. Los little people. Y, M, C, E. Ven por los little people. Necesitamos de todo. Llegás de ser. Busca sus cinco algo. Ahí están sus cinco llavecitas. Es una carrera. Tienes que conseguir las cinco llavecitas. Quieres pagar de dos. Ahí está. ¿Ves cómo las agarras con el nepe? Así como... Nubia tiene buen ojo para esto. Al fondo. Ahí, ahí yo. Es que... Es que... Es que se disfraza con el fondo. Es que es la única que tiene lentes. Es con el... Puto perro. Perro que te está haciendo trampa. Ahí está. Ay, si encontraste mi marihuana, boss. ¿Lo van a echar eso que me da propósito? Él es Snoop Dogg. Snoop Dogg. ¿Oficina? ¿Cuál bof? Que vayas por la verde. Ay, tío, tenía un cuarto verde. No, 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 no. Y me tocaba en ese cuarto. A la derecha. La moneda, la moneda. La moneda. Bien, eh, bien. Lo siento en el capítulo de True Detective. No vale la pena. ¿Ya? Bien hecho. Ah, pero hay que quitar la mira. Exacto. Agarra la moneda. Fue aquel pez, ¿eh? Exacto. Miren cómo la moneda se esquivó. Él le hizo este... Mi baile de cortejo. ¿Cómo? No me merezco esta moneda. Vamos a girar alrededor de ella. Hago con el líquido. Ah, pendejo. Está diciendo algo. Te está diciendo a mi niño. No te metes al moco. No te metes al moco. No te metes el moco a la nariz. Naranja es rojo y amarillo. El diseñador hablado. Nací para esto. Este es el minijuego que siempre estuve esperando. Es rara. Recuerdo un aeropuerto y haber jugado en el aeropuerto. De la película. Y mi tío estaba conmigo desde el aeropuerto. Y mi amigo estaba en el aeropuerto conmigo. Y mi amigo me estaba mirando mientras mi tío... Y me dijo... El sol ya va a salir. Ya hicimos llorar a mano. Quédate conmigo. Exacto. Quédate conmigo. No sigas la luz. Exacto. Y los juguetes pueden tener sexo. Sí. ¿Tienen pene? No sé, yo siempre puse... Yo siempre puse a los hombres y a las mujeres. No. Eran enucos. ¿Eran enucos? No es cierto. ¿Qué? Los enucos. A ver, con que la... No, con que la pene en enucos. ¿Pene en enucos? Es una alarma roja. Pon pene en enucos. Yo te creo. Oh, no mami. No, no. No, no. Bájate, bájate, bájate. No es por allá. No, bájate. No, bájate. 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 Bájate, te vas a caer. Ay, ay, sí, me caigo. Ay, sí, me caigo. Ay. Y aquí no te pone la ca... Tan, tan, tarán, tan, tarán, tan, tarán, tan. ¿Qué es lo que está me haciendo? ¡Noooo! ¿No hubieras llegado y ya fue compadre? Ay, no. ¿De qué verga sirve que te mueras y te dejan en el mismo lugar? Porque es que te dan... ...complicado esto. No es complicado repetitivo. Ya, pichoco feo. Pues, se me hace que no te perdonas. Eres un niño que por accidente le dio miedo de taladres, para que es... ...complicado esto. Pero me voy a soplar al día que estos son los colores que te hacen dormir muy rápido. Ok, así. Ups, sí, apreté el cuadrado, el botón que no dormía, ahorita. ¿Está bien? ¿No duermas? ¿Por qué no? Tú ya te dormiste, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo caminan? Pero yo no soy el más... Es que... No soy nada. Soy más el barrio. Ya. Yo solo quería darte un besito. Y yo no me haga más, yo salteé a darte un besito. Y tú me volviste a vencer. Ya me caí, ya me hartó este juego. Eh, no, no, no. Váyanse a ver. Ja, 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 ja. Yo no lo vi, yo no lo vi. Yo no lo vi más nada. Y se han cortado. Se han cortado la verga en los videojuegos. ¿Sabe? Eran un castillo, ese cabrón. Ja, ja. Llora. ¿Este niño gordito vive en mí? ¿Sí? Llora. Llora. Llora y llora. ¿Tú llorando con el árbol? Sí, esta cosa es lo más difícil que hay en mí en el video. No, pinche. Y estás hablando de un hombre que me acabó de ver. Y te dice, deja de gastarte, ¿verdad? ¡Odio ese clavo! Odio este juego. Odio esta vida. Y no te puedes salir de otro mundo, güey. Sí, de hecho sí. Pero, hay que pasar esto. No. No, ya. 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 Estoy a nada. Bueno, déjame ir con el Villas People entonces. ¿Alguien llevó una pedota ahí? Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Soy tú! ¡Sí, sí! ¿Cuál es? ¡Ah, eres súper viejo! ¡Te voy a hacer el amor, güey! Ven acá. ¡Te voy a hacer el amor y soy tu prima! ¿Eres mi prima? No, yo no te voy a tocar. ¡Ven acá! ¡Soy tu prima! ¡Te voy a tocar todo! ¿Estás grabando? Creo que sí. Bienvenidos a Salomante. Pero, ¿esto se lo quiere? ¡Esto es lo que tú quieres que seas, primo! Y yo te puedo hacer la mamada. Yo te puedo hacer. Yo también te lo puedo hacer desde mi caja. Sí, puedo, ¿verdad? Y aquí también, caballito. Sí, yo también. Yo también, yo también, yo también. Voy a pagar a los... Voy a poner... Vamos a poner esto un poco más sexy. Exacto. ¡What the fuck! ¡Fuck! ¡Una porno! Woody, el actor porno de los ochentas. ¿Te imaginas que fuera un actor ochentas? Vean nomás qué pitotes he cargado. Era Sague. Tengo una serpiente en mis manos. De hecho, aquí había como un barranco gigante. Sague, una serpiente en tu boca. ¡Woodie! Aquí había un barranco gigante. ¡Oh! Cuando estás en la... Algún día volveremos a jugar Toy Story, tal vez cuando saldrá Toy Story 4. Y... Ah, mira. Empezaremos con eso. Y empezaremos con subir a la torre. Hubo un juego de Toy Story 3, ¿no? Para Play 4. Será bueno. ¿Quién sabe? No sé. No, son cinco. Ahí está. ¿Pero dónde está el otro? Ahí está. Ahí está. ¿No lo ves? ¡Yo voy yo, ahí está! Ahí está. Te odio, no es cierto. Te odio, maldito desgraciado. ¿Dónde? Ahí. Allá donde... Tienes que subir por la torre. Ahí está. No manches, no me deje tiempo. ¡Ahí está! Yo te dije que ahí estaba y nunca me hiciste. ¿Me quieres mandar una chingada? Ya, de hecho, lo encontraste. Estaba en mi culo. Hay un juego que David no me dejará mentir, que es el de Hot Wheels. ¡Ah! 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 Estaba de esas noches con mi tío, jugando. De hecho, este juego de Toy Story ya lo tenía de esas como chafas originales que tenían como como... Ah, mira, es por acá. Pero ese yo lo jugaba en... ¿Cómo chafas originales? Sí. O sea, de esas que tenían como la... ¿Mitad chafa, mitad original? ¿Qué pasó? Que ya se vayan a dormir. ¡Y se acabó! De esos que tenían como el disco grabado. Ah, listo. Que dices que pasaba el... Bueno, quedaba tres minutos. Y hay quien... En vivo. Dicen, nos fue la luz. En oscuridad eterna, les digo, muchas gracias. Sí, creo que el play se ha conectado al lugar donde no está el note break, entonces se apaga. Sí, sí, se apaga porque no está conectado al note break. O sea, fue como un... ¡Ah! Y se apagó, o sea, fue como un apagón y se reinició. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio donde tal vez... Tal vez logremos algo. Con el apagón. ¿Qué cosas suceden? Los triggeré a todos. ¡Bail improvisado! Ah, no tengo cámara. Yo ahora ni en cámara. ¡Dale, bye! Todo sale mal. Todo sale mal. Todo sale mal. Todo sale mal. Chao mal. Gracias por ver el video.